Anunciamos el viernes la puesta en marcha de una plataforma a nivel nacional de afectados por el fraude de Volkswagen, en las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda, y en solo tres días hemos recibido un aluvión de peticiones de usuarios para sumarse a esta plataforma. A las diez y media de la mañana de hoy lunes eran ya 5.145 usuarios los que se habían sumado y es algo que no va a parar de crecer en nuestras previsiones, teniendo en cuenta que existen cientos de miles de afectados en todo el país y que todavía no lo saben necesariamente. Hay una lista oficial que Volkswagen debe hacer pública, que supuestamente iba a trascender a finales de la semana pasada y no lo ha hecho. Volkswagen está siendo extraordinariamente lenta y con ello también está dando una pésima imagen a sus clientes. En cualquier caso, estamos a la espera de conocer la lista, de dársela evidentemente a conocer a los afectados y, sobre todo, poner en marcha protocolos de actuación. Nosotros vamos a presentar una batería de denuncias en los próximos días, en las que ya está trabajando nuestro equipo jurídico. Vamos a denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a Volkswagen, porque entendemos que ha vulnerado la legislación de competencia, al poner en el mercado una serie de vehículos que supuestamente tenían la ventaja competitiva de cumplir límites de emisiones contaminantes y no lo hacían, con lo cual se ha atentado contra los consumidores y también contra la competencia. También vamos a presentar denuncias ante las Administraciones de consumo de las comunidades autónomas. Se ha vulnerado la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, al hacer una publicidad engañosa, al vulnerar los contratos, al cometer fraude contra los consumidores, vendiéndoles productos, vendiéndoles automóviles que no cumplen las especificaciones técnicas que prometen sus anuncios, su publicidad, que prometen los contratos y, por lo tanto, se ha engañado a los consumidores y las Administraciones de consumo tienen que intervenir. Debería ser una intervención coordinada por el Ministerio de Sanidad, que es el que tiene las competencias de protección al consumidor, con las 17 comunidades autónomas. Nos da la sensación de que no tienen la más mínima intención, desde el Ministerio de Alfonso Alonso, de emprender este tipo de acciones, pese a que tiene unas competencias claras de coordinación de acciones ante un fraude masivo como este. Nosotros lo vamos a exigir a través de esas denuncias que, formalmente, vamos a presentar en los próximos días. Y son las primeras denuncias, dentro de otras posibles acciones que vamos a llevar a cabo en defensa de los intereses de los cientos de miles de consumidores afectados en España, más allá de lo que podamos hacer cuando Volkswagen anuncie qué medidas va a adoptar con los vehículos. Esa será la segunda parte de nuestra batería de actuaciones. Y el segundo capítulo es qué pasa con los coches de los consumidores afectados. Volkswagen tiene que anunciar una llamada a revisión a nivel masivo, que afectaría a cientos de miles de consumidores en España, 11 millones de coches a nivel de todo el mundo. ¿En qué va a consistir la llamada a revisión que Volkswagen ya ha adelantado que va a desarrollar? ¿Va a servir para algo? ¿Va a eliminar las emisiones contaminantes de los vehículos para que cumplan la normativa comunitaria? Nosotros todavía no lo tenemos claro porque, además, Volkswagen no ha hecho público cuál va a ser exactamente la revisión que va a realizar. Está claro que eliminar el software fraudulento no serviría absolutamente de nada. Lo único que provocaría es que, si el coche pasara por un nuevo control, por un nuevo test, emitiría la contaminación propia del vehículo y no menos. Evidentemente, también, lo que no puede hacer Volkswagen es trucar el coche en modo funcionamiento normal. Es decir, si el coche funciona respetando los límites de emisiones contaminantes en carretera, igual que las respeta en modo test, perdería prestaciones. No sería el mismo coche que compramos, con lo cual, esa tampoco sería la solución. ¿Qué modificaciones de envergadura costosas va a realizar Volkswagen en esas máquinas? No lo sabemos. Volkswagen no lo ha dicho, pero, desde luego, nuestra preocupación es que, después de esa revisión, los coches pierdan prestaciones, pierdan potencia, aumenten su consumo en combustible, y eso sería intolerable porque sería un segundo fraude después del primero. No deberían aceptar esa opción los consumidores. Deberían exigir compensaciones económicas, la sustitución de sus coches por otros nuevos, la devolución del importe de los vehículos… Pero estamos esperando a conocer qué anuncia Volkswagen, porque siempre cabría la posibilidad de que el anuncio de revisión fuera una inversión de gran envergadura en cada uno de los coches, que los dejara en perfecto funcionamiento, misma potencia, mismo consumo y cumplimiento de la normativa medioambiental. Pero, desde luego, adelantamos que tenemos nuestras serias dudas de que eso se vaya a producir y, por lo tanto, es clave que los consumidores estemos unidos ante esto, para poder tomar medidas conjuntas y que no nos encontremos con que cada consumidor a nivel individual reciba la llamada del concesionario y no sepa qué hacer, no sepa defenderse y pudieran engañarlo por segunda vez, trucándole de nuevo el coche y perdiendo el coche facultades, características en el funcionamiento que, teóricamente, debe garantizar según las especificaciones técnicas y su publicidad. Lamentablemente, nos hemos encontrado, en primer lugar, con una actitud absolutamente servil por parte del Gobierno de España, con la multinacional que ha cometido este fraude masivo. No hemos escuchado ni un ápice de crítica contra la empresa por parte del Ejecutivo español y por parte, sobre todo, del ministro de Industria, que es al que se le ha encomendado la labor de desarrollar la supuesta investigación sobre Volkswagen, que ahora mismo básicamente consiste en esperar a que la marca informe, cosa que no entendemos, no nos parece aceptable que un Gobierno, que un Estado miembro de la Unión Europea, plantee sencillamente que va a esperar a que Volkswagen le informe sobre cuáles son los modelos afectados y qué va a hacer. Lo mínimo que se despacha ante fraudes de esta envergadura es que el Gobierno hubiera anunciado un protocolo de control sobre Volkswagen y, además, sobre el conjunto de marcas automovilísticas que operan en España para evaluar si cumplen o no realmente la legislación en materia de emisiones contaminantes. No se ha anunciado esa investigación, a diferencia de lo que se han hecho otros países o otros Estados miembros de la UE. Lo mínimo también que se despacha en estas circunstancias es anunciar la apertura de un expediente o de varios expedientes sancionadores ante el fraude de Volkswagen. Se ha vulnerado la legislación, presuntamente, a distintos niveles. Creemos que se ha vulnerado la normativa de protección al consumidor, con lo cual aquí el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas desde sus Administraciones de consumo tienen mucho que decir, porque pueden abrir expedientes a Volkswagen por fraude a los consumidores. Se ha vulnerado la normativa medioambiental en relación a las emisiones contaminantes de vehículos, con lo cual igualmente se le puede abrir un expediente sancionador. Se ha vulnerado, entendemos, la ley de defensa de la competencia. Se ha puesto en el mercado un producto con una supuesta ventaja competitiva, que en realidad era totalmente falsa, con lo cual se ha producido una práctica de competencia desleal hacia las otras marcas que hay en el mercado, y eso también podría merecer una apertura de expediente sancionador por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Y hay más Administraciones que tienen responsabilidades en el asunto. Ante la falta de actuaciones del Ministerio de Industria, ante la falta de una práctica de protocolo de actuación coordinada entre todos los ministerios implicados en este asunto, que tienen responsabilidades, y ante la ausencia, que la verdad es que nos parece bochornosa, del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que no ha aparecido por aquí públicamente para hablar de protección de los consumidores, creemos que ahora somos nosotros los que tenemos que pedirle por escrito, a través de denuncias formales, a todas las Administraciones que emprendan las actuaciones que correspondan. ¡Gracias!